Buenas tardes para todos. Yo soy la madrina Daisy, que quiere una consulta conmigo. Tiene que llamar a 1-956-202-5993. Ahí hablará con madrina Ochoa. Madrina Ochoa le va a decir el día y la hora y se pone de acuerdo. Ahora, yo le estoy previniendo a ustedes que sigan a su pareja, ¿viste? Sigan a su pareja porque veo ahí mucha infidelidad, algo así, y se va a formar un caos. Pero bueno, yo siempre digo que el fin de año no debe haber problema. Si acaso tú ves de lejos, porque la puedes seguir, si acaso tú ves de lejos que te está engañando, usted se va, mira para atrás, le coge su ropita y se va, así de fácil, ¿entiendes? Pero ni darle golpe, no. No le puedes dar golpe. Porque la mujer ya no te quiere, o el hombre ya no te quiere. No me parece, ¿me entiendes? Ya cuando una pareja no se quiere, lo mejor es coger un camino bien a la buena y otro camino, y cada uno que busca otra pareja. Si hombres y mujeres son lo que se sobra en el mundo, ¿me entiendes? Hasta a ver mejor que eso, ¿me entiendes? Pero también tienen que tener cuidado con cuentas en el banco, que haya cuentas de ambos. Pues el Tauro, la persona que está con el Tauro puede ir y sacar dinero bastante. ¿Viste? Y abriste el tremendo hueco. Así que mira, ponte para eso, corazón. Vamos a empezar ahora, Tauro, pero solterito. Vamos a ver cómo te va el Tauro, soltero. Tauro, soltero. Tienes para ti. Bueno, los Tauros, sí, los Tauros son muy talentosos. Los Tauros le entran a todo, la verdad. Y dormimos a la plomería, acá a la campitería, aquí a la corriente. El padre de mis hijas era Tauro. Era un celebro, una eminencia. Aquí también dice que se puede estar manifestando algo en tu vida, que tienes que darte cuenta, ¿oíste? Esa manifestación que posiblemente tú ni cuenta te estás dando. Viene mucho bienestar para ustedes. Dice que alguien tiene un propósito con tu vida, o tú tienes un propósito con la vida de alguien. Aquí viene como un cambio, una transformación. Hay cambios, sí. Pero ese propósito de vida te va a llegar como la paz, ¿no? Y en esa paz te va a llegar porque vas a hacer esa transformación, vas a hacer ese cambio, ¿entiendes? Ese cambio viene para bien. Dice, vas a encontrar una casa a tu gusto. Dice, vienen nuevos comienzos. Nuevos comienzos de trabajo, nuevos comienzos de escuelas, de parejas, ¿entiendes? De otro país, otra casa. Pero aquí tú vas a tener buena suerte. Con este corazón. Vas a tener buena suerte con lo que tú, o lo que se te está diciendo aquí. Si tú lo haces, vas a salir adelante. Si no, son tu problema. También dice aquí que vas a ver todo con claridad. Cosa que no estás viendo. Cosa que no logras entender. Van a haber cambios y acontecimientos bien grandes en tu vida. O ya la hubo. Dice que vas a caer en una trampa, corazón. Vas a caer en una trampa. Así que todos los Tauros que estén bien atentos, por favor. Bien atentos porque vas a caer en una trampa. Yo no sé si estás trabajando y te van a dejar algo, un cebito ahí para que tú digas, ay, mira esto, lo dejaron. Y te lo lleves. No lo hagas. No lo hagas porque se estampa eso. Están dando de, como, para la palomita, como tú le echas a la paloma comida. Te viene, 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 ¿entiendes? O le das soga, 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 y después así, para atrás. ¿Me entiendes? Eso es lo que te están haciendo, corazón. Y yo estoy aquí para advertirte y decirte lo que tienes que hacer. Y haz lo que yo te digo. Porque esa trampa, se la va a tener que ver esa persona. Cuando puso la trampa, se la va a llevar otra gente. Porque ahí va a haber como cámaras. Ahí va a haber algo como que van a retratar o va a haber videos en cámara. Dice que tú tienes una protección divina, divina, divina. Aquí si estás enfermo, posible te cures, pero tienes que ponerte tu parte, dice mi padre Francisco. Tienes que ponerte tu parte porque tú hay veces, vamos a suponer que tú estés enfermo del hígado. O la una sea hembra o varón. Y el médico te diga, bueno, mi corazón no puedes tomar mal. Esa bebida, ese café, pa, 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 y ponen todas esas cosas que te quitan. Pero si tú no le haces caso al médico, te vas a ver bien mal. Oíste, bien mal. Sí, vas a verte bien mal y no vas a poderte curar. Así que hazle caso a todo lo que te diga el médico, punto por punto, para que tú salgas de ese problema. Porque a la vez que el hígado, puede ponerse el hígado un poco extraño, un poco lleno de grasa, un poco, ¿entiendes? Pero cuando coge lo otro, por favor, ya, ya. Así que no llegues a eso. Se hace también que van a hacer una reconciliación. Yo no sé si es con tu familia, con unos amigos, amigas, novia, novio, mujer, marido, no sé. Van a hacer una reconciliación. Porque aquí tú estás encontrando algo, tú quieres buscar algo. Como posible, como algo, como una prueba, ¿no? Es posible. Pero tú vas a salir adelante, Tauro. Están malas que están saliendo las cartas para atrás. Pero parece que hicieron algo que yo les dije. Fíjate de eso. Porque las cartas están ahora cambiaditas. Aquí sale que vas a tener inspiración de algo. No sé si puedes tener inspiración en un proyecto. Que tú hagas un proyecto, lo hagas bien bonito. O bien bueno. O bien bueno, que la gente lo quieran. O vas a hacer una poesía. O no sé. Vas a tener inspiración. O para enamorar a alguien también hay que tener inspiración. Bueno, aquí sale que todo viene próspero. Y bueno para ti. Sí. Aquí sale como que tú eres espiritista. Tú ves los muertos. Tú puedes hablar con los muertos. Igual que yo. Ustedes son psíquicos de eso que dicen aquí. Pero es espiritista. Hay que ver muertos. También dice que cuando vayas a salir de tu casa, mi vida. Cuando vayas a salir de tu casa. Ponte una cruz de cascarilla en tu pie y en el zapato. También abajo. ¿Ok? Antes de salir. También dice que es posible que hagan una excursión con tu familia o con tus amigos. La vas a pasar bastante bien. Pero vas a ver cosas extrañas. Oíste. En esa salida. Aquí vas a tener mucha felicidad. Vas a tener buenas noticias. Logros personales. Éxito. Vas a salir adelante. Que te quieran o no quieran. Aunque tienes mucha carga. Oíste. Si tienes hijos. Corazón. Dile a los hijos. A cada uno de ellos. Que se mantenga. Que tú posiblemente ya estás como que ya no tienes que mantener a más nadie. Que tienen que mantenerte a ti. Después de tanto tiempo que tú manteniste a los muchachos. Y. Aquí tú quieres ser tu voluntad. Y vas a tener voluntad para algo. Para algo que tú quieres hacer. Dice que alguien te está traicionando. ¿Viste? No creas en el mundo. Porque es falsedad. Mentiras y engaños. Tienes mucha gente que son bien malas contigo. Bien envidiosas. Sale también que la justicia divina te va a ayudar. ¿Entiendes? Y vas a tener esa libertad. Y esa confianza. En ti mismo. O en ti misma. Ahora. Vamos a ver ahora los Tauros pero casaditos. Vamos a ver. ¿Qué viene para los Tauros casados? Vamos a ver. Deja conmigo. Vamos a ver. Los Tauros casados. ¿Qué viene para ellos? Los Tauros casados. En este 2022. Ya lo que falta no es nada. Para que se termine. ¿Qué viene para ustedes? Si amor, reconciliación. Ya no sé. Bueno. Algo rápido va a venir para ustedes. ¿Oíste? Y posiblemente sea un dinero. Hay un dinero para ti que viene. Y bueno. Una buena cantidad. Tauros casados. ¿Qué viene para? ¿Qué? Oye. Bueno. A ver. Aquí viene como que se ha hecho un alejamiento de algo de alguien. Dice alguien hizo algo que a ti no te gustó. también viene un éxito antes esperado y ese éxito posiblemente sea un amor un amor de amas gemelas, un amor que llega porque llega, o llegó se separaron y vuelven de nuevo ajá no te vas a ir de un lugar porque ahí no pintas nada ahí eso es para qué has pasado mucho trabajo a salir adelante posiblemente sin ayuda pero aquí tú estás pidiendo consejo porque estás pensando en alguien y alguien está pensando en ti también, oíste aquí salen los dos, ambos dice que tienes mucho deseo de estar sexualmente con esa persona y sale como que la justicia divina va a hacer que ustedes tengan una relación bien bien estable y esa relación viene del pasado no es de ahora dice que esa relación ha tenido problemas y conflictos o esa relación viene con problemas y conflictos o tienes todo para ganar si obras bien la cosa si haces bien la cosa dice que tienes una niña cuídala bien porque va a tener un accidente y va a ser totalmente malo así que no la sueltes de la mano es una niña como de 7, 8, 9 hasta 10 años puede tener ajá aquí sale que tú no sientes ni padeces porque estás en un lugar donde estás congelado congelada no quieres nada con esa persona ahora tú vas ahí para un lugar que está florecido que lo tiene todo bien aquí hay muchos celos porque aquí tú estás enamorado o enamorada de alguien y en lo que es tu relación hay mucha friardad mucha friardad mucha traición oye lo que te digo mucha traición a ti te han traicionado con personas de atrás de atrás conocido de atrás oíste de pasado y posible de un pasado pasado oíste aquí viene como un negocio que posiblemente posiblemente lo hagas entre dos no tú solo tú y otra persona más aquí tú te vas de algún lado te vas de un trabajo de una casa de una relación te vas y aquí llega una persona blanca de piel y pelo claro esa persona es una persona que se mantiene una persona que está con dinero tiene dinero está bien esa persona anda en tu vida rondando aquí vas a tener una transformación bien grande pero tú te sientes mal tú te sientes muy mal falta de amor de cariño de primisión estás mal a los Tauro lo único que hay que darle mucho cariño mucho amor ya con eso te lo metes en un bolsillo pero a los Tauro que lo traten mal no van a conseguir nada de él odio odio lo que van a conseguir y fiereza lo ponen muy fiero o muy fiera siempre aquí van a haber cambios acontecimientos para ti y si tú vas a coger valor para empezar un nuevo comienzo con mucha pasión vas a cerrar el ciclo y es posible mira es posible que alguien te haya dado algo a tomar porque si no es a tomar todo se quita pero tomado es muy peligroso oíste yo no le hago a mí no me gusta sacarle nada a nadie porque eso eso es muy peligroso así que si te dieron algo tomado no se está mala la situación busca a alguien que se arriesgue a eso y que te saque dice hay veces que tienes como si tú tuvieras gastritis no hay gastritis la gastritis salió debido a algo que estás tomando a algo que te está produciendo odios en lo que es en el estómago ¿entiendes? por la brujería que te están dando a tomar aquí aquí pudiera venir un nuevo comienzo esa persona dice que si no es para él o para ella no eres para nadie ¿qué te parece? esa persona ha abusado mucho de tu sentimiento esa persona ha abusado mucho de tu sentimiento de tu de tu amor porque cuando el Tauro está enamorado eso es lo más cariñoso lo más lindo que hay en el mundo y claro bien correspondido bien correspondido porque si no está correspondido es una fiera un león enjaulado para que tú sepas y sale vamos a ya a ver sale que viene propuestas vienen propuestas y sale una leona con ustedes de mayor de 50 años también sale algo del futuro que viene muy suave y es una persona un varón dice que has pensado mucho lo que tú tienes que hacer tú lo has pensado muchísimo y acuérdate siempre la primera tirada que yo te hice que te están poniendo sebo corazón te vas a meter una te vas a caer en una trampa y una trampa bien hecha oíste dice que puedes enfermarte que te cuide de los dolores de cabeza de la presión de esa gastritis que no es gastritis pero bueno es gastritis para los médicos yo tú tomo sábila porque la sábila es antibacteriana porque si te están dando alguna bacteria o algo así que sea que te caiga y que te hace llagas y te duele pues entonces tú coges la sábila y la la penca lo de adentro y lo picas en cuadradito como si fueran pastillitas y lo metes en el congelador en un nylon separadito todo y todos los días en ayunas te tomas una manayuna almuerzo y por la noche y vamos a ver si eso no mejora también dice que como que tú has tenido como se llama has estado bien mal y nadie te ha ayudado ni familia ni amigos ni nada no te conocieron en ese momento posible ha llorado mucho corazón mucho por algo dice bueno aquí sale de nuevo te están poniendo algo para que tú te lo lleves eso robar te lo lleves y te van a meter preso o presa así que mira tus manitos te le das no se hace eso no se hace porque te van a meter presa te vas a ver detrás de una jaula o si no vivir para ver vamos a ver vamos a ver ahora y viene un amor bien bello para ti viene un amor precioso así que aprovecha como dejar lo malo y empezar con lo bueno abre hasta cuando vamos a ver ahora vamos a empezar con el presente vamos a ver cómo están ustedes en presente ahora mismo los Tauros los Tauros en este año 2022 que está terminando que viene para ellos cómo están ahora mismo en este año cómo están los Tauros cómo están ajá mira corazón aquí sale algo como te van mira aquí sale algo como que te van a chivatear no sé qué tú estás haciendo pero te van a llevar preso o presa te están están diciendo cosas de ti no sé lo que tú estás haciendo y tú vas a querer salir huyendo porque te traicionaron te están traicionando y te están mirando con una cara pero una clase cara a la persona que te traicionó porque esa persona se va a ir esa persona no te va a dar el frente se va se va a perder se va quiere verte malo le dieron un dinero por algo porque hablar algo pasa que va a sacar el preso va a sacar el preso Tauros así que mira mueve los caracoles y si estás en algo salte de ahí ya júdate vete piérdate de ahí aquí sale también que posiblemente haya como una persona como que se se está poniendo otra cara contigo es una persona posiblemente que que no sea no sea el mismo o la misma él te puede o ella te puede esbovecer ¿no? pero a las cartas no aquí dice que ella se abandona a sus hijos los deja solos y se va mientras tú estás trabajando déjame de hacer vueltas oíste dice que te están envidiando muchísimo muchísimo Tauro tú nada más que sacas un dedito para salir adelante y te hacen y te lo cortan es una envidia atroz lo que hay porque son llenas lo que hay alrededor tuyo oíste mi vida son llenas también dice que si estás estudiando que sigas estudiando que sigas estudiando y no dejes de estudiar porque tú lo vas a lograr aunque tienes una persona que posiblemente sea una una persona que te critica muchísimo hay una persona en tu trabajo que no te puede ver un amigo tuyo un vecino algo así que te mira y quisiera que vaya que un rayo te partiera vaya que tiene una mala voluntad que es lo más grande de la vida y está contigo en el trabajo y te hace daño mucho daño aquí hay aquí hay aquí hay una persona como que posiblemente ya falleció una mamá un papá de un niño que lo tiene alguien y que lo hace llorar mucho mucho esa persona ese niño ayúdenlo caballero ayúdenlo porque ese niño necesita ayuda ya sea de la familia de alguien que lo que le diga ven conmigo y te lo lleves ¿me entiendes mi corazón? para que no llore tanto lo estoy sintiendo llore y llore y llore y llore no no me parece y un niño chiquito no aquí aquí como que tú como que tú estás enfrentando posiblemente a un juicio posiblemente que venga también hay personas que están enfrentando a una enfermedad una enfermedad que están bien mal bien bien mal y que y que tienen que eso que acelerar acelerar eso acelerar eso hacerle algo algo un cambio de vida algo a esa persona de lo que ese está mal se puede hacer cambio de vida con animales y lo pueden salvar ¿oíste? vayan a un lugar donde sepan donde sepan si no no lo hacen bien aquí también hay como como muertos oscuros alrededor alrededor de 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 esa persona el médico o la familia está muy triste quiere salvarlo pero en sus manos no está claro está muy mal tú tú piensas que o alguien piensa que te puede ganar o alguien te quiere dominar es posible alguien te quiera dominar y que tú hagas sus deseos y tú no eres una bayoneta para que tú un tícre para que te cojan por acá y te pongan para allá y te pongan para allá no me parece también dice que que tú vas subiendo si tú vas subiendo o alguien quiere subir a costa de ponerte el pie arriba una de las dos alguien está diciéndole cosas al jefe de ti y para que tú no puedas seguir escalera que está subiendo lo que es en el dinero en el trabajo hay mucha envidia corazón vamos ahora a ver el futuro el futuro y hay una una mujer que se viste que tú la ves y es un amor pero se disfraza de diablo es malísima ahora vamos a ver el futuro de los de los que de los tauros vamos a ver dice que ha llegado el momento de hacer lo que en mente si su corazón está dando luz verde así que tienes que hacer algo que tú tienes en tu mente si tu corazón quiere que tú lo hagas si tu corazón te manda a otra persona si tú estás ahí con esa persona y estás sufriendo y tu corazón quiere estar en otro lado ¿me entiende? o en otro país o en otra con otra persona ¿me entiende? dice que se le está pidiendo que haga muchas cosas a la vez tienes mucho trabajo estás como corre para aquí corre para aquí corre para aquí dice que esto esto no le molesta porque sabe que juega el papel esencial ¿no? dice que esta lámita esto representa una persona bien cariñosa bien apasionada inteligente graciosa que quizás seas tú mismo o tú misma esta persona es capaz de lidiar con todas las situaciones más difíciles con elegancia quiere decir que cuando tú te veas en algo bien, bien, bien difícil tú no vas a decirle ¡ay, tú! ¡ay! no, 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 no vas a llegar con la más elegancia del mundo con la más dulzura del mundo y les va a decir ¡tao, tao, tao, tao! ¿me entiende? bien así bien directico y bien directo a la persona y sin problema sin discusión aquí hay alguien aquí tú tienes un muerto que te protege y un muerto que te da prosperidad ese muerto tienes que atenderlo corazón ese muerto tienes que atenderlo porque ese muerto lo tienes el que te da iré y desenvolvimiento y prosperidad para ti y dice que el éxito se va a se adivina dice todos todos sus proyectos están como como tenían que ir en el plano y profesional y también dice que se le presentan oportunidades también que no pueden rechazar ¿oíste? esto presenta se le presenta también a una persona que puede ser usted mismo usted misma ¿oíste? con un puesto de responsabilidad íntegra y a la que le gusta trabajar muy duro hay personas que le gusta trabajar y trabajar y trabajar que nada más que están ahí y ahí eso es bueno si tiene salud si no tiene salud yo le consejo que no lo hagan pero si tiene salud si trabaja si el trabajo tú te entretienes con el trabajo también bueno si ustedes quieren ese muerto que le salió aquí hable con madrina ochu pónganse de acuerdo para hacérselo de aquí nosotros se lo mandamos para allá con todo lo de la ley con todo para que ya lleves ya ese espíritu para ti dice que cualquiera nos está diciendo que cualquiera te lo puede robar ¿oíste? así que a cualquiera tú no le puedes decir eso tú calla bien bajo dice Francisco si no vienes acá y se lo dices acá a la casa esta te callas no se lo digas a nadie y también dice que ha llegado el momento de seguir lo que le dicta tu corazón y escuchar sus emociones corazón es hora ya de que tú estés con una persona que a ti te guste entiende que te dé felicidad que te dé tranquilidad que te dé amor amor que no lo veo por ningún lado dice también que se siente tan reclamado por los demás que se olvida de cuidarle de sí mismo ajá dice que que se siente reclamado por los demás y se olvida de cuidar de ti mismo de ti misma dice tienes que cuidar de ti mismo de ti misma oíste nunca tú eres primero que todo en esta vida oíste y dice que te guíes por tu intuición que abra nuevas perspectivas para ti dice que una persona posiblemente puede llegar a ti o te sirve para ti también tú lo sabrás dice que es amable tierna afectuosa digna de confianza es una persona que maravillosa la mejor del mundo para que sepa pero aquí va a venir un mensajero de amor puede ser que lleguen en correos cartas dice que va a haber una situación que provocas emociones nuevas que con el tiempo puede puede como que se intensifique que con el tiempo puede ser que se que sea más profunda el enamoramiento y se va a recibir un mensaje que le revelará sentimientos que no sospechaba y vas a recibir una invitación para asistir a un evento fíjate la cosa va en serio y es alguien muy amable una persona sobre todo si es tímido o tímida sensible y tiene un don para el arte esa persona es muy 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 buena para ti ahora vamos a ver para los más de 50 que pasa con ellos para los tauro de más de 50 que viene para ellos hoy por hoy bueno dice que vas a entrar en dinero escucha va a venir dinerito para ti también dice que viene una si viene una cosecha si muy buena pero hay otras personas que no han tenido esa suerte de los tauro porque hay hay dos tauro hay un tauro que está un poco mal y un tauro que está saliendo de ese mal ¿me entiendes? ha podido como que alguien lo saque de ese hueco ¿me entiendes? pero los otros no han tenido esa suerte en el corazón pero va a venir un hombre bien firme bien generoso para ti también dice que puede venir un hombre rubio y que tenga dinero y te pueda ayudar y vas a tener triunfo en el amor también dice que eres una persona muy emprendedora una persona que le gusta mira ese dolor y injusto que tú has tenido hasta ahora se va ese dolor y injusto viene algo que te lo va a quitar completamente y viene un éxito para ti que bueno un éxito pero hay alguien que te tiene mucho odio hay alguien que no quiere que tú entres en dinero hay alguien que no sacas adelante pues viste tiene mucho cuidado corazón no le digan a nadie que tienen dinero a nadie si entras un dinerito para ti no lo digas también viene un amor muy bonito y van a sentir como simpatía y paz por ti pero hay una hipocresía bien grande para ti esa persona lo que te brinda es hipocresía y esa persona quiere permanecer ahí junto a ti pero es una fiera esa persona oeste y no tienes firmeza en lo que es en el amor no la tienes también dice que tienes mala vibra imposible te has querido casar y no no vas a poder entiende y hay una mujer que está contigo que es una mujer ignorante una mujer no le das caso a esa persona dice que es posible que te ganes la lotería ojalá que bueno y aquí tú tienes como tú eres una persona que eres de poder de grande de grandeza a ti te gusta ser alguien también hay que son muy rectos y celosos también claramente que sí pero aquí viene alguien o tú vas con alguien con cariño y buena intención a una persona sale aquí que alguien te está aconsejando en mal no en bien oíste que es es falso completamente y es un villano es malísimo o malísima no sé si es hembro o varón tienes que tomar una determinación en lo que es tu vida una determinación en lo que es tu empresa y salir adelante si la tienes hay malas costumbres tienes que poner las costumbres bien buenas para ti no vayas a sobornar a nadie nunca se te ocurra aquí posiblemente venga un hombre que te ayude con una disposición bien buena para ti bueno besos para todos hasta la semana que viene Dios los bendiga que mis sesgos familiares y mi cuadro espiritual los saque adelante y que les quite todo tipo de accidentes todo tipo de problemas en este fin de año que salgan bacheche Dios los bendiga y hasta la semana que viene un hombre que viene y que viene